El secretario general de gobierno, Rodrigo Reyes Muguerza, informó que en operativos realizados por las fuerzas de seguridad, se logró la detención de cuatro presuntos integrantes de grupos delincuenciales, uno de ellos probable líder de un grupo criminal. En rueda de prensa, integrantes de la Mesa de Construcción de Paz y Seguridad detallaron sobre diversas diligencias de investigación que se llevan a cabo y que han arrojado importantes resultados. Reyes Muguerza informó que durante diciembre del 2022, en el estado de Zacatecas, se registraron 129 homicidios y en lo que va del mismo mes del presente año, se han registrado 19 homicidios, cuatro de los cuales derivaron de la agresión en la que perdió la vida el director de la Policía Municipal de Fresnillo y seis personas más, resultado del enfrentamiento entre grupos antagónicos en el municipio de Villanueva. Para el primer punto, los homicidios dolosos, quiero comentar con ustedes que el mes de diciembre de 2022 se registraron en Zacatecas 129 homicidios dolosos. En lo que va de este mes de diciembre, en estos 13 días, se han registrado 19 homicidios dolosos. Cuatro de ellos sucedieron en Fresnillo y obedecen a los homicidios al ataque en contra del director de la Policía Municipal. Seis de ellos tienen que ver precisamente con el primer evento que queremos comentar con ustedes, lo sucedido el día de ayer en Villanueva. Como ustedes lo saben, el día de ayer alrededor de las siete, ocho de la mañana, se recibió un informe sobre un posible enfrentamiento por parte de grupos antagónicos de la delincuencia organizada que estaba teniendo lugar en la comunidad de Boquilla del Carmen. Y en ese momento se intensificó un operativo que ya se estaba llevando a cabo en la zona de Villanueva por parte de la Fuerza de Reacción Inmediata de Zacatecas, de la Secretaría de Seguridad Pública, por parte del nuevo grupo conformado por la Secretaría de Seguridad Pública, los rurales, la Fuerza Rural, por supuesto por parte del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional. El subsecretario de Operación Policial, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, informó que, derivado de una operación llevada a cabo por el Ejército Mexicano, Guardia Nacional y la Fuerza de Reacción Inmediata Zacatecas de la Policía Estatal Preventiva, el pasado martes 12 de diciembre, en el municipio de Guadalupe, se logró la detención de un masculino, identificado como objetivo prioritario y probable generador de violencia en el Estado. Detalló que esta persona fue detenida por la posesión de un arma de fuego, cargadores, cartuchos y probable droga. Sin embargo, de estas operaciones se desprende que el detenido, identificado como Francisco N., de 35 años de edad, originario de Jalisco, fungía como líder de un grupo delincuencial que opera en el Estado, por lo que es considerado objetivo prioritario y generador de violencia en esta entidad. Durante el operativo se logró el aseguramiento de un arma de fuego larga calibre 223 milímetros, dos cargadores, arma larga y 65 cartuchos del mismo calibre. Además, 68 dosis de hierba verde y seca, con las características de la marihuana y un envoltorio con 100 gramos de la probable droga conocida como cristal. Resaltó que, derivado de esta importante detención, se intensificarán las acciones conjuntas para seguir garantizando la seguridad de las y los zacatecanos. Derivado de una operación realizada por el Ejército Mexicano, Guardia Nacional y la Fuerza de Reacción Inmediata de Zacatecas, FRIZ, de la Policía Estatal Preventiva de la Secretaría de Seguridad Pública, el día de ayer, martes 13 de diciembre, en el municipio de Guadalupe, se logró la detención de un masculino por la portación de un arma de fuego, cargadores, cartuchos y posesión de lo que es posiblemente droga. De estas operaciones se desprende que el detenido identificado como Francisco N., de 35 años de edad, originario de Jalisco, fungía como líder de un grupo criminal que opera en el Estado, por lo que es considerado un objetivo prioritario y generador de violencia en esta entidad. Durante la detención se logró también el aseguramiento de un arma de fuego calibre 223, dos cargadores para la misma arma, con 65 cartuchos del mismo calibre, así como 68 dosis de hierba seca y con las características propias de la marihuana, y un envoltorio con 100 gramos de probable droga conocida como cristal. Por lo anterior se procedió con la detención del masculino y el aseguramiento de los objetos ya referidos y ponerlos a disposición de la autoridad competente. Derivado de esta importante detención se intensificarán las operaciones conjuntas para seguir garantizando la seguridad de las y los zacatecanos. Muchas gracias. Es cuanto. El Fiscal General de Justicia del Estado, Cristian Paul Camachos Naya, dio a conocer que la Policía de Investigación, en coordinación con las fuerzas del Estado, llevaron a cabo un cateo en una colonia del municipio de Zacatecas, donde se logró la detención de una persona del sexo femenino, y se aseguraron diversas dosis de narcótico, cargadores y cartuchos de diversos calibres. Asimismo, informó que la tarde del miércoles, en el fraccionamiento Taona, en Guadalupe, se desarrolló un cateo en el que, de manera preliminar, se han asegurado 72 armas de fuego, 49 largas y 23 cortas, así como diversas dosis de narcóticos, numerario, cargadores y cartuchos útiles, resultado de acciones de inteligencia y actos de investigación coordinados con autoridades de los tres órdenes de gobierno. Tras recalcar la detención de los cuatro probables generadores de violencia, así como el aseguramiento de armamento y probables narcóticos, el secretario de Seguridad Pública, el general Arturo Medina Mayoral, hizo énfasis en que, pese a los actos de intimidación, las fuerzas de seguridad no se detendrán en su empeño por lograr la pacificación del Estado, por el contrario, continuarán trabajando con más fuerza. Gracias por ver el video.